Hasta el momento el cuadro potosino. Hacemos enlace en vivo y en directo, vía telefónica hasta la hermosa ciudad de San Luis Potosí. Ahí agradecemos la gentileza de Rocío Morales. Ella es periodista ya con gran trayectoria en el ámbito deportivo. Actualmente colabora o labora con el diario, o mejor dicho, con el portal internacional Marca Claro. Muchas gracias por tu gentileza. Rocío, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Saludos hasta San Luis. Marcos, un saludo a ti y por supuesto a todos los compañeros allá en esa mesa de trabajo y saludos por supuesto a toda la gente en Morelia que tan lindos recuerdos me guarda en materia de fútbol. Primero que nada, comentarles, no es una franquicia del Atlético de Madrid, es una inversión. No existen franquicias de los equipos españoles porque la liga es diferente. Entonces, el Atlético de San Luis no es una franquicia del Atlético de Madrid, es una inversión que el Atlético de Madrid realiza en el extranjero, como en este caso en México, como lo ha hecho ya en algunos otros países. Pero no es una franquicia. Perfecto. Es un equipo independiente que juega en una liga por completo diferente como es la liga mexicana. Muy bien, muchas gracias por la aclaración, Rosy. ¿Cómo está el Atlético de San Luis? Me parece que acá comentamos que lo ha hecho muy bien en el arranque de la apertura, más allá de que quizá merecieran más puntos de los que hoy por hoy tienen, que son siete. El equipo de Poncho Sosa no le ha pesado jugar en la categoría en este arranque de torneo. Esa es la apreciación que tenemos desde acá. Me parece que el trabajo que habían venido haciendo en estos dos últimos años en la división de ascenso, consolidando a un equipo con una estructura sólida, con un vestidor muy firme, me parece que eso le ha ayudado a San Luis para lograr tener una presentación en esta primera división profesional de una manera muy grata. Creo que el partido de Chivas, que se descompusieron, me parece, en lo mental, porque en lo bolístico pues terminaron o comenzaron por hacerlo como lo venían haciendo, de buena manera, pero después del penal como que yo siento que ahí se descompuso el equipo y mentalmente les costó incluso siquiera volverse a encontrar en la cancha. Pero fuera de ese partido, me parece que todos los demás encuentros, como lo has dicho bien, Marco, creo que incluso ha habido ocasiones en que San Luis ha merecido más. Pero bueno, esto no es de merecimientos ni es de hubieras, esto es de logros y de hechos. Y esos cinco puntos que tiene el San Luis, pues creo que le han costado un buen fútbol y que le han costado un buen desempeño en la cancha. Vamos a ver ahora cómo le va con los monarcas Morelia, que también por ahí las dan claras y a veces las dan muy oscuras. Y vamos a ver cómo se presenta este partido de media semana. Como bien lo dicen y coincido con ustedes al 100%, qué padre que hay fútbol entre semana porque somos futboleros, queremos que haya fútbol todo el tiempo, todo el día, todas las horas y toda la vida. Entonces, qué padre que hay fútbol hoy en la noche. El clima que en la capital potosina está complicado, ha estado lloviendo. Entonces, la cancha que era una alfombra, una mesa de billar por completo y que hace 15 días se descompuso hasta quedar realmente casi como un potrero por un evento que hicieron en un grupo político ahí en el estadio, pues le está costando el trabajo a la directiva recomponerlo. Digamos que ya está recuperado en un 80%, pero también digamos que ayer jugaron a chicas que lo hicieron en la cancha del Astras y que con la lluvia que no ha parado desde las 7 de la noche de ayer, realmente la cancha está o va a estar muy lastimada para esta noche. Vamos a ver cómo se presenta el partido, pues afecta para los dos escuadras. No para el San Luis o no para el Monarcas, afecta para los dos. Entonces, vamos a ver si la cancha no es un factor por lo húmedo que está, aunque ya está un poco recuperada de cómo la dejaron ese ejemplo del grupo político que tuvieron su evento nacional acá, pero realmente creo que va a ser un partido parejo, va a ser un partido en el que quizá Monarcas tenga la ventaja o el favoritismo de la gente, pero en el que San Luis también está con ganas de sumar de a tres, sobre todo porque estos rivales, empezando por Veracruz, que el que enfrentaron el viernes pasado, pues son sus rivales directos en el defenso. Entonces, pues realmente San Luis lo que busca es una seguidilla de partidos en los que sube de a tres y pueda alejarse aún más de la tabla postentual. Hola, ¿qué tal, Rocío? Te saluda con muchísimo gusto. Eder Ávila, desde la Mesa de Ecos del Quinceo, te mando un fuerte abrazo a la distancia y preguntarte, ¿ya están disponibles los hombres como Unai Bilbao, también Nicolás Ibáñez, Camilo Mayada, quienes no tuvieron la oportunidad de jugar el pasado partido, la pasada jornada, por temas de lesiones e incluso por ahí una suspensión respectivamente? Entonces, ¿Alfonso Sosa planea pararlos contra Monarcas en esta próxima jornada, ya que tenemos en puerta esta noche? Abrazo de regreso. Mira, realmente no lo sabemos, porque algo que ha cambiado también en Poncho Sosa ahora, ya en la primera división, es que no nos permite el acceso a ningún entrenamiento, que incluso ni siquiera, a mí me ha parecido muy extraño, pero en 15 años que yo estuve cubriendo al equipo, nunca me había tocado no presenciar un partido amistoso de pretemporada. Entonces, no hemos ni siquiera podido accesar a esos encuentros, incluso Poncho Sosa no ha hablado con nosotros desde hace más de cuatro semanas, podríamos decirlo así. Hemos hablado con él después de un partido, en la conferencia obligada por la federación que dan los técnicos, pero no hemos ni siquiera tenido la oportunidad de hablar con él. Creo y creo hablar con los compañeros de porteros en general, estamos esperando a que el equipo se acomode y estructure bien cómo van a funcionar ahora en la primera división, pero creo también que es una falta de respeto, no para nosotros, porque al final el equipo no sigue trabajando. Para la gente que es aficionada de San Luis, que no conoce justamente qué sucede en un entrenamiento, que no le llevamos a través de los medios de comunicación el día a día del equipo, pero bueno, digamos que el suspendido podrá regresar y tampoco tenemos reporte médico de los jugadores lesionados, pero por lo que hemos estado pudiendo apreciar al término de los entrenamientos, esta semana ni siquiera tuvimos día de conferencia. Pero espero que Poncho ya pueda tener a sus jugadores vistos para este partido. No creo que cambie mucho su estructura, han visto que a lo largo de estos partidos él ha tenido una formación muy sólida y muy constante, salvo por la expulsión de hace 15 días, el equipo ha funcionado igual siempre, entonces no creo que modifique mucho y más bien sí creo que lo que debe hacer, porque es lo que hemos estado viendo, es analizar muy bien a Monarcas y saber perfectamente por qué parte de atacar y a qué jugadores, pues ahora sí, que por tarde de libertad de moverse libremente en el terreno de juego. Rocío, ¿qué tal? Mateo Martín te saluda acá en la mesa de Ecos del Quinceo. Consultarte cómo está la situación de Ricardo Centurión, que llegó para ser titular y últimamente Poncho Sosa lo está usando más en Copa MX y en el banco de suplentes. ¿A qué se debe esta situación del ex Racing Club de Avellaneda? Eso sí nos lo ha respondido Poncho en entrevista después de los partidos. A Centurión le ha costado trabajo el adaptarse a la altura, pero más que eso, nos ha dicho Alfonso Sosa, es que le está costando volver a la actividad. Recordemos que él estuvo más de seis meses detenido, que no tuvo actividad ni de entrenamiento, ni de concentración con su equipo, ni mucho menos físicamente en la cancha. Entonces nos ha explicado el proceso que a Ricardo le ha costado muchísimo trabajo volver a agarrar el ritmo de los entrenamientos y de un partido de 90 minutos. Entonces está él trabajando y por eso es que lo están haciendo más a la copa, para que de a poco vaya cogiendo ritmo y para que de a poco vaya cogiendo una mejor estructura física y un mejor rendimiento y un mejor aguante. Así que esperemos. Yo creo que tampoco se puede durar toda la vida. Yo supongo que este partido o el próximo tiene que ser como el límite para Centurión, para ya poder estar al 100% y poder tener muchos más minutos en el primer equipo y en los partidos del torneo regular. ¿Qué tal, Rocío? Te saluda el señor Laporta. ¿Cómo está la unión entre afición y equipo, tomando en cuenta que ya están con un nuevo escudo, con nuevos colores, y pues básicamente es un proyecto completamente diferente? Fíjate que eso es algo muy curioso, porque lo puedes ver en el estadio y sin conocer más tu salud te das cuenta de lo que sucede. Los chicos que conforman la porra, la porra que tiene muchísimos años, pues ahora sí que va a entrar a los equipos potosinos, es la que está cerrada a hacer auria azul, porque el resto del estadio ya viste de rojo y blanco. Y así ahora, en la primera división, como anteriormente, en la división de ascenso durante los dos torneos, la gente adoptaba este equipo. La gente le ha quedado claro que este es un proyecto por completo diferente, que los equipos a los que la gente le iba anteriormente ya no existen. Incluso en la mañana y en estos días discutíamos por el siguiente rival es Querétaro, y ayer las atleticas jugaron con las gallas, entonces decían ellos que la rivalidad, y hablábamos justamente de eso, la rivalidad existe en la mente de los chicos de la porra, nada más, porque estas chicas son una camada nueva, este equipo es por completo diferente, esa rivalidad que decían que existía o que existía con equipos como Gallos, ya no existe, porque ninguno de los dos equipos existe ya, ni el San Luis es el San Luis de antes, ni Gallos es el equipo de antes. Entonces, creo que nada más es la imaginación de la gente de la porra, incluso ha habido partidos, y lo digo porque he escuchado a gente de la porra de Pumas, y a gente de la porra de Tigres, que dicen, nos alientan a nosotros, tal vez ir a auriazules, no se dan cuenta que no están alentando a su equipo, que están alentando al equipo rival, entonces, creo que esa es una cosa, una cuestión de mentalidad, pero bueno, hay gente a la que no le puedes cambiar la mentalidad, pero la inmensa mayoría de la gente, viste de rojiblanco, acá en el estadio, y ahora que han puesto como segundo uniforme, el azul y oro, que la verdad es un uniforme muy lindo, la gente también lo está comprando, pero la playera que más se vende, y que se ha vendido a lo largo de estos dos años, es la rojiblanca, y los gritos en el estadio, salvo los de la porra, siempre están alentando al Atlético de San Luis, me parece que es una cuestión de mentalidad, y me parece que también nosotros, como medios de comunicación, tenemos que comenzar a deshacer esos mitos, y esos nudos que por ahí se tienen, porque ni este equipo es el San Luis de toda la vida, incluso son inversiones diferentes, y estructuras diferentes, y directivas por completo diferentes, ni el Gallos, por ejemplo, hablando de otro equipo como Gallos, ni Gallos es el Gallos de toda la vida, ya no existen esas franquicias, pero la gente ha estado bien, incluso en el ascenso, se llegaron a vender hasta 14 mil abonos, ahora se vendieron nada más, los 12 que se pusieron a la venta, considerando que hay que dejar para venta libre, y para las torres visitantes, así es que se vendieron los 12 mil abonos, el día, o sea, se acabaron. Wow, Rocío, tenemos que finalizar el enlace, mil gracias por tu gentileza, antes una breve pregunta, han sido muy buenas las entradas, como bien lo comentas, hoy esperas, ¿qué tipo de entrada en el Alfonso Lastras, tomando en cuenta el tema de las lluvias? Me parece que se va a reducir el ingreso, de hecho ayer, el ingreso en el equipo femenil, había sido de 12, 14 mil personas por partido, ayer fue de 6, 5 mil y algo, casi llegando a 6, me parece que hoy se va a complicar, no nada más la lluvia, sino también que las 7, que es el horario del partido, es la hora en que la gente va saliendo, de la zona industrial de trabajar, y de las optinas, entonces me parece que a lo mejor podemos ver, un primer tiempo medio flojo en la entrada, pero me parece que ya con el segundo podría mejorar, aunque sí creo que no podría llegar a más de 10, simplemente por cómo están las condiciones climáticas, y por todo lo que implica que sea media semana este partido. ¿Va televisado? Va televisado, claro, sí va televisado, va por la televisora que cotidianamente nos permite, de manera, en los sistemas de paga, y sí, sí va televisado, así es que habrá que estar pendientes, los que no vayan a ir al estadio, ya en Monarca, que lo vean, perdón, en Morelia, que lo vean a través de la señal de esta televisora de paga, y bueno, pues aquí estaremos pendientes de lo que está. Muy bien, te mandamos un abrazo, mil gracias Rocío, ojalá que no sea la última vez que entramos en contacto, acá tienes tu casa, y lo que se ofrezca de información, desde Morelia, que estés muy bien. Igualmente chicos, un abrazo a todos, y un saludo a toda la gente de Morelia. Pues Rocío Morales, ella es corresponsal de Marca Claro, en San Luis Potosí, ahondando en el panorama del equipo de Atlético San Luis, cuál es su situación, y cómo está el equipo para recibir a Monarcas Morelia. Vámonos, una pausa de volada, al regresar, vámonos con la gente que está saludando, y haremos el análisis de Monarcas, cómo llega, porque hoy se presenta Pablo Guede, ya en el área técnica, para dirigir a los rojos y amarillos. No te muevas, estás en Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. ¡Gracias! ¡Gracias!